La tecnología ha transformado cada ámbito de nuestra vida, y es sobre todo gracias a ella que hemos podido enfrentar el desafío de seguir adelante con las actividades de nuestro día a día. Sin embargo, todos hemos experimentado que podemos volvernos dependientes, sobre todo cuando le prestamos toda nuestra atención, ¿verdad? El manejo correcto y equilibrado de la tecnología también entra dentro del ámbito de nuestra responsabilidad, porque esa atención excesiva puede traernos consecuencias físicas y emocionales a nosotros, y aunque no lo creas, también a nuestros seres queridos. De los consejos muy importantes cuando estés frente a una pantalla, haz pausas, tómate pequeños breaks para que te renueves, cuida tu postura corporal, atienda tu respiración para evitar justamente lesiones, cuida la tensión en tus hombros y en tu cuello. Y tercero, de vez en cuando desconecta, es muy importante que desconectemos y nos renovemos, aclaremos nuestro pensamiento y entonces sí volvamos a la productividad. Por eso queremos decirte, no permitas que la vida y los tuyos pasen por tu lado mientras tú estás mirando una pantalla. Manejando responsable y equilibradamente nuestra tecnología, seremos mejores hoy.